No, gracias, no te hubieras molestado ¿Por qué? ¿Cómo crees? Sí, ¿verdad? No, no te hubieras molestado, en serio Pues a ver qué día nos acabamos de ver Bueno, tú tienes mi celular Y este, y ya ¿No? Me dijes mucho en la escuela Va ¿No? Yo me voy porque si no Me gusta, eh Cuídate, ¿vale? Te cuidas Sí, gracias ¡Ay, estamos muy bien!